Involuntariamente me he pasado De la raya, admirando su belleza Y su cuerpo de guitarra Involuntariamente me he pasado De la raya, admirando su belleza Y su cuerpo de guitarra Cada instante te veía Cada instante te deseaba Sintiendo dentro del pecho Que mi corazón saltaba Asumiendo como un reto Conquistarte prenda amada Cualquier cosa era un motivo De cortejo y te soñaba Cantándote mis canciones Que bonito me mirabas Sonriendo me decías Que yo también te gustaba He logrado enamorarla Y tenerla aquí en mi sábana Estaciado en los placeres Que me brinda la alborada He logrado enamorarla Y tenerla aquí en mi sábana Estaciado en los placeres Que me brinda la alborada Cada ratito me dice Oye, enero de mi alma Lo que yo siento por ti No se compara con nada Quisiera que seas mi esposo Y yo ser tu luz sagrada Se me parte el corazón Cuando escucho sus palabras Y no hay yo pa' más decirle Que casado yo ya estaba Es por eso que ahora digo Que me pasé de la raya Las mujeres descubrieron que las tenía engañadas Pero estaban dando puertas Para darme mi estocada Las mujeres descubrieron que las tenía engañadas Y es por eso que ahora digo Que el que la debe la paga He perdido hasta a mi esposa Y mis hijos no me hablan Me miran con gran desprecio Están ladrando mi esperanza Por haber sido un farsante Me botaron de la casa La otra ya no me quiere Y que ya no le hago falta Que siga cantando alegre Y enamorando muchachas Por haber sido un bandido Y pasarme de la raya ¡Gracias! ¡Gracias!